y a Esperanza Hernández Briceño para que ocupe la Secretaría General del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, si protestan cumplir y hacer cumplir la declaración de principios, el programa de acción, los estatutos y el código de ética partidaria que rigen al Partido Revolucionario Institucional, desempeñando el cargo que se les ha conferido con patriotismo, lealtad, honradez, honestidad, eficacia y eficiencia, apegados a los principios de la Revolución y sujetos a que el partido y sus militantes se lo demanden o se lo reconozcan. Enhorabuena, que sea por el bien del partido y por el bien de Colina. Felicidades. Si me permiten, nos sentamos un momentito porque voy a cometer un último exceso. Ya no soy presidente. El presidente es Enrique Rojas. Por eso el exceso es que yo tomé la palabra ahorita solo para darle la palabra a nuestro presidente. Y ya él toma la conducción de la reunión y ahora de cláusula. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Sin duda alguna fecha muy importante, muy significativa en lo personal para nuestra amiga Esperanza Hernández y para su servidor Enrique Rojas. Significativa en lo personal, pero sobre todo en lo profesional. Hoy es un día que asumimos un reto con mucho significado, un reto muy importante porque es coordinar los esfuerzos de todos los PRIistas. Sin duda alguna reconocemos el dinamismo, la capacidad técnica, la experiencia de quien hoy deja el espacio de la dirigencia estatal en la presidencia y la secretaría. Reconocemos que desde el Congreso del Estado, Malú, Liz y Rogelio tendrán que seguir aportando para nuestro partido y además el trabajo territorial que les gusta llevar a cabo. Hoy quiero solamente enfatizar y señalar que cuando platicábamos con Esperanza teníamos algo muy claro. En este rehacerse, rediseñarse de nuestro partido, tiene que ser desde la base. Tenemos que estar muy atentos recorriendo barrios, colonias, comunidades, permanentemente en los 10 municipios, porque es ahí donde escucharemos el reclamo, sí, donde escucharemos la propuesta, donde entenderemos pues muchas de las situaciones viviéndolas ahí, donde está la necesidad, donde está el problema. Esa es la política que estoy seguro dará resultados ante la política de falsas promesas que hoy hicieron muchos legisladores que ahí están, ante una política del gobierno federal que ahí está todos los días contradiciéndose lo que él antes había dicho para enamorar a la sociedad y llevarlo al triunfo electoral. Por eso nos queda claro que con profesionalismo político, pero con mucho amor, con mucha pasión, con mucha entrega, con trabajo intenso, es como vamos a buscar que nuestro partido en el 2021 tenga las condiciones para ser competitivo como lo ha venido siendo, pero hoy para que también podamos mantener lo que tenemos y recuperar muchos de los espacios que en este momento perdimos. Esperanza y su servidor agradecen a todos lo que han venido aportando por nuestro partido e invitamos porque sin duda alguna incluyendo todas las fuerzas, todos los liderazgos, sin duda alguna en unidad y con trabajo permanente las condiciones tenemos que irlas construyendo para que tengamos un mejor resultado en los próximos procesos electorales. ¿Por qué? Porque queremos servirle de mejor manera a la población. Ese es el sentido al final y el sentido más importante. Hagamos pues política que le sirva a la gente, hagamos política con mucho entusiasmo, hagámoslo con unidad, aprovechemos la experiencia que todos ustedes tienen. Sin duda alguna, quien ha pasado por esta responsabilidad, como nuestro amigo José Luis Santana, como Rogelio, y cada uno de ustedes en los municipios, la experiencia de ustedes es fundamental para que podamos ir direccionando con mucha inteligencia las acciones y el debate. Vamos a debatir con fuerza, sin estridencias, con calma, pero con mucha contundencia los temas que sean necesarios. Vamos a estar muy atentos pues para que podamos convencer a la militancia de que en unidad podemos ser la mejor oferta para la población. Tenemos que hacer ese puente, ese puente de la sociedad con los diferentes niveles de gobierno, con autocrítica también, señalando también, pero sobre todo sabiendo que en equipo los resultados, estoy seguro que rumbo al 2021 tendrán que ser favorables. Entreverando la experiencia de muchos y la juventud y el ímpetu y el arrojo de los jóvenes, el talento de las mujeres con la fuerza de los campesinos y de los hombres que acumulados o agrupados en los diferentes sectores y organizaciones participan. Ahí pues, a partir de hoy, junto con el apoyo de la dirigencia que sale, empezamos a construir la dirigencia que busca y que seguro estoy, una mejor condición electoral del 2021. Muchas gracias, que tengan la certeza que estaremos haciendo política, que rumbo al 2021 de resultados, pero sobre todo que nunca faltará entrega, pasión y profesionalismo en el quehacer político. Muchas gracias. Y honrando lo que hoy acabo de decir y que las victorias se construyen desde la base, permítanme pedirle a un dirigente municipal que pase para que sea el que clausure. Y por eso le quiero pedir a mi amigo Omar de Minatitlán, si pasas amigo, a clausurar este evento. Bueno, muchas felicidades, Tique. Creo que, bueno, antes de realizar la clausura, a nombre de los 10 comités municipales, extenderte la felicitación. Decirte que estamos listos para seguir trabajando y tener esas condiciones para el 2021. Y bueno, pues siendo las 11.36 minutos del día 12 de enero, perdón, 14 de enero, damos por clausurado esta toma de protesta. Muchas gracias. Bueno, amigos de Archivo Digitales, así como Enrique Rojas Orozco, acompañado de la secretaria general, también del PRI. Esperanza Gerdández Briceño, pues ya rindieron protesta como la nueva dirigencia de este partido revolucionario institucional. Bueno, en unos minutos más vamos a escuchar, pues el mensaje tanto de la secretaria general, así como del presidente del comité directivo estatal de este partido revolucionario institucional, Enrique Rojas Orozco. Bueno, mucha congruencia. Quique Rojas inició la colonia Senderos del Carmen a hacer política en un comité de base del Frente Juvenil. Eso me obliga a ser congruente, pero lo hago con mucho compromiso, con mucha emoción. Ser congruente en que la verdadera fuerza siempre de este partido político en la base, en la militancia. Vamos, pues, a recubrar esa energía, esa fuerza de todos nuestros militantes. Primero el trabajo es adentro, vamos a incluir, vamos a profesionalizarnos, vamos a trabajar, pero de verdad vamos a escuchar y vamos a sentir lo que cada uno de ellos, de nuestros militantes, quiere manifestar. Trabajando con la militancia, fortaleciendo la militancia, de verdad vamos a poder hacer ese puente que yo he señalado ahorita. Ese puente que ayude a resolver problemas en el nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal. Señalaremos, ya lo dije, con argumentos, con seriedad, sin estridencias, pero sí estaremos señalando lo que sea necesario hacer. Aprovecharemos, pues, la experiencia de nuestros diputados locales, de nuestros regidores, de nuestros funcionarios. Estaremos muy atentos, pues, para hacer ese partido con una mística, echada para adelante, con mucha energía y con mucho entusiasmo. ¿Y que ya tiene detectado qué fue lo que falló en la pasada elección? Se ha venido diciendo mucho, se ha venido diciendo desde a nivel nacional, que se hizo un levantamiento de las inquietudes, se ha venido señalando a nivel nacional en un foro muy importante, que uno de los principales, quizá fallas que cometimos los PRIistas, fue llevar en las boletas a muchos que no eran PRIistas. Entonces, ahí, muchos PRIistas, por lo mismo, no se sintieron identificados para poderse involucrar y para echarle adelante con toda la energía y con toda, pues, la fuerza que sabemos tener la militancia PRIista. Siempre claro que el PRI había perdido la cercanía con la población o el trabajo cercano a la gente. Entonces, ¿no falló eso? O sea, el PRI va a seguir igual y lo único que va a hacer es, este, nombrar candidatos que sí sean puristas. No, mira, yo creo que yo fui muy enfático y muy claro. Lo vuelvo a repetir. Ike Rojas viene de la base. Yo inicié en un comité de base del Frente Puvenil Revolucionario. O sea, conozco mi partido perfectamente. Y me queda claro que la fuerza está ya, en la base. Hoy señalo una de las causas, porque también lo dije, no sé si hoy o en otra reunión, las derrotas como las victorias son multifactoriales. No hay una sola causa para ganar ni una sola causa para perder. Son muchas. Y hoy, por eso, ahorita señalé una. Y por supuesto que, como aquí lo dije, verán esta dirigencia estatal conviviendo con sectores, organizaciones, a lo largo y ancho del Estado todo el tiempo. Nuestra fortaleza de Perita, nuestra amiga Esperanza, secretaria general y de su servidor va a ser el contacto con la militancia y con la sociedad. Va a ser ese puente que ayude a resolver problemas. No hay ninguna duda, no nos podemos hacer bolas. La fuerza de nuestra militancia y nuestro partido está en la calle, está en la base. ¿Qué va a ser diferente el PRI de ahora al PRI de antes de las elecciones? Bueno, un PRI que dialogue mucho, un PRI que enfatizo, que siga cerca de la población, un PRI que tenga y se profesionalice, por ejemplo, que aproveche nuestras escuelas de formación de cuadros que hay, que incluso a nivel nacional, cerca de 50 compañeros, pero que ese aprendizaje académico se lleve a la calle, se lleve el contacto con la gente, que no quede meramente en academia, sino que eso se vaya a la política ya real de confrontar la problemática. Entonces, vamos a entreverar muchas cosas. La preparación, sí, con el trabajo de campo. Vamos a entreverar las generaciones de gente con experiencia con la juventud. Vamos a ser fuerza unidos, hombres y mujeres. Y vamos a incluir a todo aquel que quiera participar en nuestro partido. Este PRI va a ser completamente de puertas abiertas para que todos los PRIistas vengan a aportar, vengan a sumar y vengan a trabajar. ¿Has insistido mucho en toda la política desde el escritorio? ¿Te mantienes así? No, completamente, porque además así lo hemos hecho siempre. No queremos que diseñemos nada en un escritorio. Ahí vendremos a vaciar todas las ideas, todos los reclamos que recogemos en la población para que entonces podamos honrar lo que estoy diciendo. Vamos a rediseñar nuestro partido desde la base. Vamos a escuchar a todos y vendremos a la oficina a darle forma a lo que venimos escuchando y a buscar soluciones. ¿Cuándo se iniciará con este trabajo de contacto? No, bueno, el día de hoy. El día de hoy me voy a reunir con la OCDE. El día de hoy me voy a reunir con el EMT. El día de hoy, o sea, ya, ya, todo el tiempo. Porque además no sé hacer política distinta. Me encanta hacerlo desde hoy. Ustedes lo van a ver. Por eso busqué honrar mi palabra en un joven que viniera a clausurar este evento. Un joven que ganó su elección contundentemente, a pesar de que se antojaba muy difícil para ellos. Y ahí está, este chavo ando con los resultados. Hablando de la CNOP, ¿quién queda en el turno? No, bueno, pues es nada más por prelación y por encargado quien ocupa en este momento la coordinación ejecutiva. Es Araceli Vargas en este momento la que ocupa, pero seguramente también dialogaremos con la dirigencia nacional para ver qué proceso sigue. ¿Va a estar a tu cargo el proceso para que se invita la convocatoria para publicar o elegir a los dirigentes que concluirán con el periodo para el cual había sido electo Rogelio Rueda? ¿Cuándo inicias con estas gestiones ante el Comité Ejecutivo Nacional? Saliendo de aquí de este evento, vamos a establecer comunicación con el Comité Nacional para informarles algo que tengo que decir que ya anticipé, ya platicé con Arturo Zamora y con nuestra presidenta también. Y me dijo, pasando este día, entablamos comunicación y después de esta comunicación ya podemos entonces marcar los calendarios, los tiempos. El dinamismo no va a ser problema para nosotros. Hay plazos estatutarios, pero estoy seguro que estaremos listos cuando se ocupe. ¿En estos momentos hay unidad en el PRI? ¿Cuál va a ser el principal reto para Chiquiú? Bueno, yo creo que aún debemos de fomentar más unidad. Que sí la hay, pero que debemos de ir porque todos, todos, todos realmente se sumen y se involucren. Debemos nosotros tener la humildad de ir a visitarlos a su municipio y ver por qué nos involucraron. Sería, pues, complejo poderte decir que todos están unidos, pero también no tengo un señalamiento en este momento de alguien que no lo esté. Vamos a ir a escucharlos, vamos a ir a platicar con todos. Y entonces podremos decir que tenemos un partido unido y fuerte pensando realmente en lo importante que es la gente. ¿Cuál va a ser el principal reto? El principal reto es contagiar a todo mundo, que los principios básicos de nuestro partido es estar unidos y trabajar en favor de la gente con mucho dinamismo. No hay nada de tiempo que perder. Yo estoy seguro que será un reto, pero que no será complicado. Pero aquí tenemos dirigentes municipales que saben hacer perfectamente su tarea. Aquí tenemos dirigentes de sectores y organizaciones que entienden cuál es lo que hay que llevar a cabo. Será para mí muy sencillo y para Perita Hernández, será muy sencillo contagiarlos de esta mística a lo mejor con algunos detalles que le podamos aportar para hacer un partido. Siempre el que llega debe buscar tener un partido mejor que el que está. Siempre. Es una condición humana y es una condición institucional que nosotros vamos a hacer. ¿En cuestión de administrativa cómo encuentras el partido? No tengo la menor idea porque apenas vamos a ir a la entrega-recepción. Me acaban de tomar protesta y entonces conoceré el partido, la parte administrativa. Yo en este momento no pudiera siquiera señalar algo porque no conozco. ¿Se tendrá que tener una estrategia? ¿No ocurrió por la reducción de la elección? Claro, claro, claro. Pero también ha quedado claro que el dinero no es la única herramienta para ganar elecciones. Cuando teníamos el mayor presupuesto, pues venimos a perder. O sea, sí ayuda el dinero, pero no es fundamental para ganar elecciones. Sí tienes conocimiento, aunque apenas acabas de tomar protesta y vas a ver cómo está la situación, pero sí tienes conocimiento de que había dificultades económicas, ¿verdad? Completamente. Digo, sería ingenuo no aceptar algo que ha sido mediático incluso. Sí, hay temas económicos difíciles. Seguramente, ya que los conozca, podré decir cómo plantearía que se puedan resolver. ¿No te preocupa en la situación? No, no, me ocupa. Aquí que arroja, digo, me verán hiperactivo, me verán movido, pero no me verán preocupado, me verán ocupado en resolver tantísimos problemas que pudiéramos venir enfrentando, que venían enfrentando la dirigencia y que lo vamos a hacer nosotros. ¿Cómo borrar la imagen de corrupción que tiene el PRI en este momento y que el presidente tanto les está señalando? Oh, bueno, mira, yo creo que es importante identificar que cuando señalan de corrupción es a personajes. Puedes señalar a los Duarte y todo lo que les carguen y señalen con verdad, pues que lo paguen. Y puedes señalar a algún otro personaje de la política y si tienen pruebas y si realmente cometieron algo, seremos los primeros en señalarlo. Que pague quien tenga que pagar. Porque el PRI es más grande que, insisto, que los funcionarios, que los dirigentes. El PRI que da orgullo es el de las señoras que están en sus barrios y en sus comunidades. El PRI que lloraron muchos al ver la derrota electoral. El PRI que si llueve, salen. Que si hay sol, salen. El PRI que está en la calle. Ese es el PRI que yo vengo a dirigir hoy, el cual me siento sumamente orgulloso. Y señalaré a quien, no a un partido, al personaje que al interior del partido cometa esos errores. Pero, hay que decir, a ver, creo que hay que tener autoridad moral para señalar. O sea, Andrés Manuel López Obrador no tiene autoridad moral para hablar de corrupción. Creo que es evidente para todos que hoy, como señala una cosa, mañana le da reversa y se arrepiente. Creo que ha quedado evidencia de que tuvo un triunfo electoral engañando a la gente. Diciendo con claridad que iba a bajar la gasolina y que ahora dice que siempre no. Que dijo que iba a sacar al ejército de las calles y ahora dice que siempre no. Que hace en poquito tiempo la pérdida de dinero más grande al cancelar un aeropuerto que va a gastar más que lo que se iba a gastar en hacerse. Pero para que no se haga, ¿dónde está, pues, esa inglesa? Es un hombre que es una absoluta mentira. Que no tenga una tarjeta, que no ocupe nada para vivir. Esconde las cosas. Vaya, el señor, no lo voy a señalar ya yo, solito, cada conferencia de prensa que da él mismo todas las mañanas es para contradecirse en algo. El tema, pésimamente y mediocremente manejado, de atacar a los huachicoleros. Qué lástima y qué poca capacidad y profesionalismo del equipo que lo campaña para manejar a esa gente. Nunca debe pagar la gente la lucha y combatir algo que es noble, pero lo hacen de pésima manera. Entonces, de verdad, no vamos a ocupar ni ser tan enfáticos. Es nada más que la gente prenda la televisión y se van a dar cuenta de quién estamos hablando. Gracias a ti. Por supuesto, con todo el ánimo vamos a generar las condiciones para que participen los militantes con mayor aceptación a los diferentes cargos. El que esté más preparado a cada cargo, ese es el que va a ir. Mientras Quique Rojas y Perita, perdón que digo Perita por la amistad y la confianza, nuestra amiga Esperanza, sea secretaria general, lo hemos hablado. Solamente vamos a impulsar y fortalecer a los que tengan mejores condiciones electorales al interior de nuestro partido. Quique, ¿se habla de corrupción en la construcción del edificio que ha quedado desde hace dos años ahí en el abandono y es un elefante blanco? ¿Hay corrupción ahí? No, bueno, no sé. Yo digo, sería, insisto, por supuesto que vamos a recibir y veremos entonces en qué condiciones recibimos y podremos explicar el estatus de ese edificio. ¿Se va a continuar? Después de revisar tendremos que tomar decisiones. Quique Rojas es un hombre que toma decisiones. Al final de cuentas muchas ocasiones me he equivocado en la política haciendo, ¿eh? Yo nunca verán que Quique Rojas se apanique y, ay, no, no voy a decir esto por alguna situación de crítica o de algo. No, no. La gente nos elige y hoy la militancia a través de los dirigentes municipales nos eligen para que tomemos decisiones, para que no nos tiembre tanto el pulso. Vamos a revisar con tranquilidad, con calma, dominar y comprender bien cada uno de los temas del partido. Gracias, director. Muchas gracias a todos. Bueno, amigos de Archivo Digital, así las cosas aquí en el PRI estatal después de esta toma de protesta del nuevo dirigente del PRI en Colima, Quique Rojas, así como de Esperanza Hernández, secretaria general. Continuamos con la cobertura informativa Archivo Digital. Archivo Digital.